La música del inframundo de la salsa Vampiro Me marchité Creí que enamoré, serás fuerte Pero por ti lloré Y te vas a casar Y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola, que descuide tu alcoba Tenías el alma rota y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando con ausencia Mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina de mi fantasía Se acorta mi vida Tu mágico amor desapareció Y mi corazón triste quedó No nos pudimos comprender Por eso siento fallecer Quería cortejarte, amor quería darte Pero fallé Y te vas a casar Y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola, que descuide tu alcoba Tenías el alma rota y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando con ausencia Y yo me quedo llorando con ausencia Mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina de mi fantasía Se acorta mi vida Bebí de tu amor Y me embriagué Sentí tu calor Y me quemé Ya te vas a casar Y me voy a quedar Solo llorando con ausencia Con el alma hecha pedazos Y el corazón destrozado Sin saber por qué me llegas tu amor Ya te vas a casar Y me voy a quedar Solo llorando con ausencia Porque el destino me trata así Se ahogan mis ilusiones Pues tú te alejas de mí Ya te vas a casar Y me voy a quedar Solo llorando con ausencia Cuánto daría por tenerte a mi lado Para poder abrazarte Y demostrarte cuánto te hago ¿Qué te pasó mujer? Ay, si me tocas lo que me gusta ¡Vampiro! ¿Qué te vas a casar? ¿Qué te vas a casar? Y me voy a quedar Solo llorando con ausencia Me estoy enloqueciendo Con solo pensar que ese hombre Se adueñará de tu cuerpo ¿Qué te vas a casar? Y me voy a quedar Solo llorando con ausencia Te juro que no te engañé Reconsidera tu cruel decisión De cambiarme por otro amor No voy a casar Y me voy a quedar Solo llorando con ausencia Quizás tú cambies de parecer Si no es así que te vaya bien Y te agradezco por tu querer Solso, solso Solso, 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 solso Solso, 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 solso ¡Gracias!